Empezamos viendo cómo nos afecta, conociendo más sobre la nueva ley previsional y por eso es la reunión de hoy con otro abogado, ya hemos hecho otras anteriormente, este es un abogado previsional que viene de Córdoba y además también estamos formando parte del Frente Sindical y Social y nos hemos dado la tarea de juntar firmas para ver si llegando al millón de firmas podemos pedir por la abolición de esta ley. Es una situación que preocupa a muchos jubilados universitarios, ¿cuáles son algunos de los aspectos que surgen en estos encuentros? En el análisis, la preocupación por esta ley es de todos, de los que ya están jubilados, de los que estamos jubilados y de los que se van a jubilar, porque nos afecta a todos y lo mismo que afecta a las familias, a las madres que tienen asignación universal por hijo y a los excombatientes. Esta ley nos afecta a todos, pero en el caso de los docentes universitarios nos estaría afectando sobre todo a los que nos jubilamos como docentes investigadores porque la nueva ecuación para la movilidad nos toca a los docentes investigadores, no así a los que se han jubilado como docentes, nada más. Ahora, a los que se van a jubilar, a todos afecta esta ley también. ¿A partir de estos encuentros surgirán otras acciones que se van a estar llevando adelante en los próximos meses? Sí, lo que estamos haciendo es interiorizándonos bien de todas las posibilidades que tenemos para que cada uno de nosotros decida después qué acciones seguir. Y fundamentalmente también reunir estas firmas que en las oficinas de la Universidad del Gremio hay planillas para ver si logramos el millón de firmas y logramos abolirlo también. ¿Un plazo para la recolección de estas firmas? Sí, parece hasta los últimos días de febrero porque ya en marzo habría que presentarlo.